Música Hoy vamos a preparar un ganache de chocolate con chocolate semi amargo Aproximadamente voy a utilizar un chocolate del 46% Si quieren también podrían utilizar un chocolate del 33% o 35% Que ya son chocolates de leche un poco más dulces Para la elaboración del ganache vamos a derretir primero el chocolate en el microondas Despacios de 30 segundos revolviendo constantemente Cuando el chocolate esté totalmente derretido le agregamos la crema de leche tibia Mezclamos muy bien con un mixer o batidor manual de cocina hasta que no queden grumos Al final agregamos un trozo de mantequilla y mezclamos muy bien hasta que se homogeneice Música Dejamos el ganache que se enfríe y lo utilizaremos más adelante en la decoración de la torta o los cupcakes Música 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 Música